Tenemos 88 unidades que han sido transformadas, algunas de metro, como son estas, pero estas dos también son de la delegación Iztapalapé, es decir, las delegaciones participando ya en esta tarea de conversión, en esta tarea de transformación, como puedes ver son de todo tipo de unidades las que se están transformando a gas natural. Como parte de las acciones de la lucha contra el cambio climático, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, entregó este lunes 88 vehículos que fueron adaptados para usar gas natural. La ceremonia de entrega tuvo lugar en el Zócalo Capitalino, donde se presentaron estas unidades que ahorran 55% de combustible, por lo que reducen emisiones contaminantes a través de la conversión de gasolina a gas natural. La meta que se tiene en esta administración es tener más de mil vehículos convertidos a gas natural. Durante la entrega, Miguel Ángel Mancera se comprometió a continuar con las acciones sustentables en materia de movilidad en el retiro y sustitución de microbuses, Notimex.